Tu sonrisa y tu boca, y tu carita de copeta, a la fila lo que me dice a mi Y soy el que se pone siempre como un loco, cuando me miras poco a poco De la manera que me dice a mi Ay, lo veo de todo Esa que dura más de la vasita Ayer hacía mucho, mucho, pero mucho calor Y yo sentía frío, porque no tenía todo tu amor Hoy en cambio hace frío, y siento mucho calor Porque estás tú nuevo, conmigo mi amor Y es que el recorrido del mundo te lo vi jamás Te digo que he visto una cosa más bella que tú miras Te digo que he visto la luna de noche a hablar con el mar Y nada más he visto una cosa más bella que tú miras Y es que son tus ojos, tu sonrisa y tu boca, y tu carita de copeta, a la fila lo que me dice a mi Y soy el que se pone siempre como un loco, cuando me miras poco a poco De la manera que me dice a mi Y son tus ojos, tu sonrisa y tu boca, y tu carita de copeta, a la fila lo que me dice a mi Y soy el que se pone siempre como un loco, cuando me miras poco a poco Y de la manera que me dice a mi Y de la manera que me dice a mi